Bienvenidos a Agenda de Comisiones. En una semana llena de actividad, se reunieron varias comisiones para designar a sus autoridades y seguir trabajando en algunos proyectos de ley. Al frente de la Comisión de Población y Desarrollo Humano quedó ratificada la senadora por la provincia de Santa Cruz, María Belén Tapia, mientras que la senadora María Eugenia Dure fue ratificada como vicepresidenta. En la secretaría quedó la senadora por la provincia de San Luis, María Eugenia Catalfamo. En tanto, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales seguirá en la presidencia el senador por la provincia de Neuquén, Oscar Parrilli, secundado por la senadora por la provincia de Tucumán, Beatriz Ávila. En la secretaría quedará la senadora Sandra Mendoza. En la comisión de trabajo seguirá como presidenta la senadora por la provincia de Buenos Aires, Juliana de Itulio, acompañada de las cordobesas Carmen Álvarez Rivero en la vicepresidencia y Alejandra Vigo en la secretaría. La Comisión de Presupuestos y Hacienda, que revalidó en su cargo de presidente al riojano Ricardo Guerra, debatió un proyecto venido en revisión desde la Cámara de Diputados. Este proyecto establece un régimen impositivo para pequeños contribuyentes tecnológicos, más conocido como el proyecto de Monotech, y un régimen cambiario para ellos. La iniciativa ya fue aprobada en comisión y está lista para convertirse en ley en la próxima sesión. La Comisión de Salud también religió a sus autoridades, por lo que continuará en la presidencia el senador por la provincia de Tucumán, Pablo Yerli. En una reunión conjunta con la Comisión de Presupuestos, analizaron dos proyectos. El primero dispone de la atención médica y acompañamiento a mujeres y personas gestantes ante la pérdida de su bebé, más conocida como muerte perinatal, que ocurre durante la semana 22 de gestación, hasta siete días después del nacimiento. La segunda iniciativa tiene que ver con la creación del programa Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Pubertad Precoz, una patología por la cual niños y niñas comienzan su proceso de pubertad en forma temprana. Ambos proyectos quedaron listos para ser llevados al recinto y convertirse en ley. En la Comisión de Acuerdos también fueron ratificadas sus autoridades. En la presidencia, la senadora por la provincia de Mendoza, Anabel Fernández Agasti, mientras que en la vicepresidencia, la senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Guadalupe Taglia Ferri. En la secretaría, la senadora por la provincia de Misiones, Magdalena Soler y Quintana. Luego, en dos extensas jornadas de audiencias públicas, entrevistaron a 46 postulantes para ocupar cargos de jueces, fiscales y defensores en distintas provincias del país. Por su parte, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable también ratificó a sus autoridades, quedando así la senadora por la provincia de Buenos Aires, Gladys González, como presidenta, como vicepresidente, el senador por la provincia de Chaco, Antonio Rodas, y en la secretaría, la senadora por la provincia de La Rioja, María Clara Vega. Luego, los senadores dieron el visto bueno a proyectos que buscan declarar monumento natural a dos tipos de aves, el macato viano y el álbatros ceja negra. La última actividad de la semana fue la conformación de la bicameral del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, que tendrá como presidenta a la senadora por la provincia de La Rioja, María Clara Vega, acompañada de las diputadas Victoria Morales Gorleri, como vicepresidenta, y Paola Bezbecián como secretaria. Sin más comisiones esta semana me despido, pero antes los invito a que entren a nuestro canal de YouTube, Senado TV Argentina, para que puedan ver todas las comisiones de las que estuvimos hablando.